La revista Cocina Rica presenta a Luana Bombey Con la participación especial de ¿Cómo están? ¡Qué placer más grande! ¿Cómo está mi querida Luana, mi querido Coti? ¿Cómo están chicos en su casa? Yo bien, Parry, ¿vos? Yo súper bien, ¿vos Coti? Me alegra mucho Siempre los dedos para arriba, siempre el pulgar en alto Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Benvenuti a Tutti il mondo Noi siamo qua per fare qualcosa Pero estoy italiano hoy, porque ya me enteré que hay una comida italiana ¿Cómo usted sabe que hay una comida italiana? Porque mi asistente personal me ha detto Napoli Atentí que hoy, o sea, hoy, noi mangiamo melanzane alla napolitana con prosciutto e pollo Prosciutto ¿Cómo se dice berenjena? Melanzane Belanzane Me, me Melanzane Melanzane Berenjena Berenjena Wow Melanzane Clases de italiano con parrillero Por favor, número de teléfono, contacto o algo No, yo hago las clases gratis donde me encuentre en una plaza, en un banco, en una calle Me encuentro, por ejemplo, en la esquina de General Santos y España y alguien me dice Parry ¿Cómo estás? Y yo le digo, bueno, me enseñaste el verbo ser o estar Y ahí lo aprendo Después camino otro poco, si es que no me pisan, ¿verdad? ¿Por qué? Te ves que la gente me da loca Entonces, me encuentro, por ejemplo, en la avenida España y Brasil Sí Entonces, me enseñé el verbo capire Y le enseñé el verbo capire en dos minutos Bueno, la comida italiana que dice Parrecito, que dijo todo en italiano Son berenje ¿Cómo dijo? Melanzane Belanzane Berenjenas Vamos a decirlo en español Berenjenas a la napolitana Exactamente Esa la voy a apostar hoy Vamos a hacerlo con jamón de pollo y con panceta Así que va a estar ¡Qué rico! Va a estar buenísimo ¿Cómo es? Bueno Bueno Buonísimo Buonísimo Me encanta Vamos con el juego Bien Hoy vamos a hablar de un animal mamífero que probablemente sea el más grande Aunque parezca contradictorio que habita la tierra ¿Cuál sería? Aunque sea paradojal Porque habita la tierra, pero no precisamente en la tierra ¿Dónde estoy yendo? ¿Hacia? Cotl 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 no, Cotl no Cotl es mamífero Cotl es mamífero Cotl es medio chiquitito Sí ¿Cuál es el animal más grande que es mamífero? Que habite la tierra El elefante me imagino No La ballena La ballena Dime A, B, O, C Tres con las branquias Bien ¿Usted? Yo Mi voto secreto No Mi voto secreto lo van a saber así en el programa Te conozco más carita Voy a consultar con mi señora ¿Qué es nosotros este tablán? Secreto, secreto Bueno, secretiemos y secretiemos y andamos al corte Regresamos enseguidita Con Demi Lanzane Pero qué rico ¿Sabe que aproveché el corte para ir a hablar con su mami por teléfono? ¿Qué le dijo mi mami? Me dio una receta para hacer la berenjena La cosa más rica que hay ¿Le gustan las berenjenas a usted? A mí me encanta Me dijo que la pusiera en el microondas Así, dos minutos por lado Dos minutos y después con una cucharita se saca todo Se hace un purecito Se le pone cebollita Se le pone huevo duro Eso es mi almuerzo prácticamente de todos los días ¿En serio? Sí, creo que mamá ¿Por qué no me invitan? Creo que mamá la pincha Sí Pincha con un tenedor la cáscara antes Sí Y así ¿Y por qué no me invitan? Huevo duro Porque si lo hace, boom Te voy a traer Te voy a traer Por favor Igual ahora te voy a invitar en forma de milanesa Así que igual Hola, Chanchi Perdón que estamos acá hablando Sí, no se preocupen Entiendo perfectamente bien Que ustedes están todos enamorados de la berenjena A mí también me gusta la berenjena Porque ando como las berenjenas normalmente Me fascina Espero que les guste lo que les traje Que no tiene nada que ver con una berenjena Hoy uso jamón de pollo y pancetitas Le traje también para que reponga en su despensa de la heladera Buenísimo, gracias Jamón de pollo, panceta Le traje algunas butifarras También le traje chorizo ahumado Le traje todo La mortadela que no falta nunca La mortadela para Coti Especialmente porque sé que a él le gusta en las mañanas desayunar O un tentempié a la tarde Ese paté Ah no Con una buena galletón No me diga nada con el paté Por favor Que es una de las delicias de Ochi Preparada especialmente por las manos de grande gastrónomo Muy bien Si usted me permite Traigo un consejo que tiene que ver con la educación vial Y que es sobre el uso del claxon Más conocido como la Bocina La bocina de los vehículos es un elemento muy útil y necesario En caso de emergencias O para advertir a alguien que pretende faltar a las normas de tránsito Y no tiene en cuenta la marcha del vehículo Pero también puede producir polución sonora y estrés Y se utiliza de mala forma Al haber lentitud en el tráfico debido a la realización de obras por ejemplo O un vehículo descompuesto O un accidente Muchas personas utilizan la bocina porque están apurados Se debe tener en cuenta Que eso lamentablemente no acelera el tránsito Y solo produce nerviosismo Se deben evitar acciones innecesarias y perjudiciales Sobre todo hoy en día En que estamos más arriba de nuestra coronilla Con lo que es polución Polución visual Polución sonora Polución Polución De ¿Cómo se llama? Del ambiente Ambiental No podemos respirar aire puro ¿Perdón? Ambiental Producción Polución ambiental Mi querida Luana Exactamente como usted lo ha dicho Tampoco usar las bocinas Perdón que te interrumpa Tampoco usar las bocinas para el famoso ese Hola Que le encontraste en la calle Pip 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 Porque la gente no entiende No se usa para eso No se tendría que usar para eso Eso a mí me pone un poco frenético el uso de la bocina Y el señor que pasa a las 6 de la mañana Por lo menos por mi barrio Sí Comprando baterías Un sábado a la mañana Un consejo que traigas Que hable sobre el señalero Por favor ¿Cómo no? ¿Cómo no? Que hable sobre el señalero Sí voy a hablar sobre el señalero Bueno Tengo acá una sarténcita Voy a poner un poquito de aceite Corté mis berenjenas En Rodajas En rodajas a lo largo Pero tengan en cuenta De no hacerlas muy finitas Sí Porque si no se van a querer Tienen que ser finas No corte desesperadamente Lo que voy a hacer ahora es Pasar por la harina Pasar por la sartén Dorarlas un poquito Y ahí vamos con el primer paso De esta Pérez efecto Berenjena Vamos a un corte Y no se puede decir ¡Oh! Estamos en la parte del sofrito De la berenjena Te doy la bienvenida Gracias loco ¿Cómo es esto? Nada Pasar por harina Y después A la sartén Una que tengamos eso ¿Cómo siempre? Por ejemplo La mirelesa en la napolitana ¿Cómo la haces? Con jamón y con queso Sí Con salsa también Ah claro Y con salsa Por lo general La mirelesa solamente En salsa y queso Pero yo siempre le agrego Un jamoncito Porque No Tiene que ser jamón Queso y salsita Y se puede decir A la napolitana Y a caballo Claro que a caballo Cuando tiene huevo ¿Por qué le dirán a caballo? Huevo y cebolla Creo que también Ah no sé Yo huevo sé Huevo O si no La famosa con dos ojos Que le dicen ¿También? Cuando lleva dos huevos Los ojos son así Los ojos son las yemas De los huevos Las griemas Bueno Lolis En este caso como dije Les voy a poner Jamón de pollo Y panceta Y lo voy a llevar al horno Entonces voy a hacer Sofreírlo un poquito Y después último paso Al hornito Bien Lolis Escucha bien esta pregunta ¿Con qué respira La ballena? La posible respuesta Que está en la letra A Sería con la piel La respuesta B Sería con los pulmones Y la respuesta C Sería con las branquias ¿Me podés decir Cuál se te ocurre a vos? Loco ¿Sabés qué? Yo poco sé De animales marinos ¿Me entendés? Pero Sería como ilógico Pienso ¿Me entendés? Loca ¿Qué es ilógico? Que sea con la piel O sea Yo creo que nos Tenemos que inclinar Por Branquias O pulmones Locas A pesar que La mayoría De los peces Bueno ¡Basta! ¿La mayoría De los peces ¿Qué? ¡Shh! ¡Sea lans! Te lo digo en francés ¡Sea lans! Italiano ¿Francés? ¿Otro idioma Parrisito? ¿Puedo hablar también Tonterías? ¿Ese idioma Lo aprendí de niño? Cuando yo apenas Era un churicín Bueno Yo me juego Por ¿Se juega por cuál? ¿Por pulmones O por branquias? Por branquias Por branquias ¿Vos? Ah no Ya dijo Coti Por la tres Por branquias Por branquias Eh Sí Puede ser Puede que sí Puede que sí Puede que no Bueno Le voy a mostrar Con esta que ya está Más o menos doradita La idea es Pueden en una sartén En una En un Pyrex Eso No me salió la palabra Gracias Este lo voy a dejar Acá que se doren más Lo que hacemos es Jamón Queso Salsita Mira Una pura El fuego este Che Falta que después Se pase Ah Estoy entendiendo Es como para que Se le forme una cascarita Claro Se doran un poquito Esa es la idea Siertis Y siertis Ay ¿Ves que se van dorando? Porque tiene el grill Bueno Mira Va Salsita Esta salsa es con casé ¿Cómo es la salsa con casé? O el tomate con casé El tomate con casé Es sin piel Y sin semilla Picado Chiquitito Cuadrante Muy bien Le puse un poquito de oregano También a esto Para que tenga más sabor Pero sería a gusto Queso Jamón de pollo Así Aceitunas Panceta Para que la aceituna También iría bastante bien La panceta Ah Ya está doradita Ya la tengo doradita Sí Ya la desgrasé ¿Qué más le voy a poner? Un poquito de queso Ah Pero es una deliciositud Esto va a gratinar en el horno Y va a quedar buenísimo Bueno Me va a quedar armando más Porque acá parece que todos están mirando Que quieren probar esto Todo el mundo mira con cara de Con cara de hambre De varear Y de varear Con cara de hambre Entonces voy a hacer unas cuantas Vos tenés varear Mi querido Lolis Y sí loco O sea Sabés que Yo este Prácticamente No he morfado nada Loco Más que nada Llevar al horno Para que gratine el queso ¿Sí? Esa es la idea Bueno Me quedo armando ¿Te parece bien? Me parece súper bien Vamos a un corte Acompañé a Luanita Coti Siempre con los fríos Y la energía que te caracterizan Regresamos enseguida Por favor Ay Dios Y María Santísima ¿Ya está? Ya está Qué rico Listas las berenjenitas Mira Te quiero mostrar Cómo quedan terminadas Miren lo que es De queso gratinado arriba Y esas hojitas Son de orégano Sí Un toquecito fresco Para nada Más que decoración Y No pero el orégano fresco Es delicioso Sí es rico también Algo te iba a decir Se me pasó ¿Qué era? Ah Que más Pensé en los chicos Que a veces Ven la berenjena Y como que Capaz de esta forma Yo creo que les va a gustar mucho Porque tiene pancera Tiene queso Claro Tiene como condimento Que por ahí Mi pan resulta más A mí la berenjena Me fascina Es rica Muy rica Muy 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 rica Hay que saber hacerla Sí Berenjenas a la napolitana ¿Cómo que dijo? ¿Eh? ¿Cómo que dijo? Me lanzan Me lanzan Con jamón de pollo Y panceta Ingredientes Tenemos 300 gramos de jamón de pollo Ochi 200 gramos de panceta ahumada Ochi Dos berenjenas 100 gramos de queso mozzarella 50 gramos de queso rallado Aceite cantidad necesaria Harina cantidad necesaria Y sal a gusto Deliciosito Para la salsa Utilice 3 tomates Una cebolla Dos dientes de ajo Orégano fresco Cantidad necesaria Aceite cantidad necesaria Y sal a gusto ¡Qué rico! Y con eso tenemos listas Listas las berenjenas ¿Podría acercarme un platito Con tenedor y cuchillo por favor? Por favor Sin ningún problema ¿Para Lolo también? Sí, loco Para todo Acá vamos a empezar a repartir Tengo más en el horno Así que no se preocupa Ah, eso es lo importante Porque si no Eso me queda en una muela A mí Bien Lolin Preparada Preparada Lolo Lolo, Lolo ¿Con qué respira ¿Con qué respira una berenjena? Tal vez con la piel Con los pulmones O con las branquias O con las branquias Me descuajeringaste Me desacuendaste la piel Entonces queda Pulmones y branquias Decime Loco Aunque a ustedes les parezca Absolutamente Increíble Las ballenas Respiran con Con Los pulmones ¿Qué? Claro, Loco La respuesta correcta Entonces En la letra D Perdimos Copicito Perdimos Bueno Pero no siempre se gana Lo que sí se gana Siempre Es en el aprendizaje Claro Hoy ya saben Que las ballenas Aunque estén en el agua Respiran Con los pulmones Especialmente adecuados Para su sistema De respiración Con toda seguridad Acuérdense Que tiene Ese agujero En la espalda Que tiran agua barrida Cada vez que suspiran Bueno Nos despedimos Despirámonos Nos despedimos Con este tema Los mares Mar, mar, mar Adiós Adiós Pásenlo bien Nos encontramos Cuando sea oportuno La revista Cocina Rica Presentó a Luana Bombeí Con la participación especial De Chanchi Parry Coti Morcha Morocha Betsy Y Lolo Pocho En Cocineritos Fue una revisión de Alicante Alicante Fue una revisación de Alicante